Ahora vamos a escuchar un poco a nuestro hermano Everardo, también un poquito la misma pregunta, ¿cómo así en primer lugar nació tu vocación franciscana y también así luego cómo te animaste a venir a esta experiencia, viniendo primero por aquí y estar aquí unos días? Vengo a una experiencia formativa que nuestra provincia de Santo Evangelio, allá en México, quiere que realicemos. Venimos los hermanos, ¿por qué me animé a venir? En primera, pues para conocer las realidades del mundo, en particular las realidades de la Amazonía, porque son realidades que me van a ayudar a crecer humana, espiritual y sobre todo de conocimiento. Ahorita me dedico igual a investigar, a conocer un poco más, a compartir experiencias aquí con el Padre Marco, etc., entre otras cosas. Y eso ayuda sobre todo a un enriquecimiento humano, sobre todo. También sería bueno un poquito compartir, por ejemplo, porque si bien es cierto, uno cuando encuentra la posibilidad de hacer ese tipo de experiencias lejos del país, de la zona de confort, como solemos decir ahora, donde estamos bien, etc., pero de pronto tener esa posibilidad de ir no solamente a hacer una experiencia diferente, sino también un lugar diferente, en este caso como es la Amazonía. Si bien es cierto, ustedes todavía no han ido por allí, pero ya se están informando. ¿Qué es lo que les da esa motivación o esa fortaleza? ¿Qué es lo que les da esa esperanza? Un poquito si nos compartes brevemente. Primero, Israel. Alguna otra de las motivaciones que me han ayudado a clarificar es que siempre se ha dicho que los jóvenes somos el futuro. Cuando el Papa Francisco ciertamente apenas en la Jornada Mundial de la Juventud dijo que no, que los jóvenes son el presente, el aquí y el ahora. Entonces, ante esta problemática, en esta época de vacío, en esta época de sinsentido, en esta época hedonista que lamentablemente estamos viviendo ya en esta, algunos muchachos luego dicen que ya estamos en la hipermodernidad, haciendo alusión a San Francisco de Asís, así como en su momento y en su época, vio aires nuevos a la iglesia, creo que los jóvenes también debemos tener este llamado, esta convocatoria que no solamente ha hecho mención el Papa, sino también nuestra sociedad, nuestra realidad y principalmente como países que conforman la América Latina. Ya lo hacía mención a su momento el Padre, que algo que nos unifica, que nos une es nuestra historia, nuestra lengua, nuestra cultura, que es muy diversa. Y entre esta realidad, pues corresponder a este llamado primeramente religioso y también a la sociedad. Porque el ser religioso no se puede limitar a esta comodidad, a esta conformidad dentro de mi convento, sino es, como decía San Francisco de Asís, el convento es nuestro mundo. Y concientizar a nuestras comunidades, a nuestra gente, para que este mundo sea más próspero y pueda haber un diálogo ante tanta problemática que se ha venido suscitando en estos últimos años. Y quiero que aprendas también a perdonar. Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar ¡Gracias!